sigamos se la mande yo si la esta utilizando si la empecé a utilizar yo pensé que no la iba a utilizar yo pensé que no la iba a utilizar yo pensé que no la iba a utilizar porque a ver en ese momento estaban y yo dije bueno se la voy a enviar no se si alcance a llegar porque tenía show en ese momento tenía show y es una colaboración que hice yo y pues algo Versace Dolce & Gabbana me entiendes Urache tiene alguito Urache y bueno se la voy a enviar a ver la cogió la cogió y gracias a Benito hey Benny Benny confianza gracias a Benny por ponérsela listo ahora si volvamos yo al canal pa ay ya pa Mal parido tema Ay Que hijo de puta toma, parce Pero, donde estos huevones saquen un álbum Se van, se van, se van No han fallado un solo tema No es posible, no hay razón ¿Por qué no fallan uno? Que falle uno, el que sea, por favor No fallan un tema Y ustedes saben que esos huevones se volvieron revirales Con el trap calle Cuando esa huevona, papi, era difícil Cuando salió tu no vivía así Me acostumbré, fronteando Y esas gonorreas temas sonando en cada esquina Estos manes sacan un álbum y se van Y lo peor es que todos los temas que sacan Son unos fronteos Es que es una cochinada No pega Ay, otra vez Ay, paz Miras a entrar Mi casa es un hotel Y se ve cabrona en la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Ay Ese literalmente sería yo Si me hubieran cogido esa toma Ese sería yo Ay, parce Al pariótano Ay, paz Ay, paz Mi nombre es Arcángel Un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y ya la vi Anda con bola Mira, me miró Por VIP Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Baboni Un gusto, un placer Aprovecha Y te obliga No me vuelves a ver Tu baby quieres que la rompa Lucas Step back La yampa Ay Está loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compa Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe Por eso va Papi, eso Eso prendió fuego, huevón En la calle ¿Saben qué es lo más Hijo de puta? Que es que este tema Perro tiene esa esencia Este tema se va a convertir En un himno De todos los tiempos Ya Esto es un clásico Saliendo apenas Ya se convirtió En un clásico Porque este tema Tiene un ritmito Que empieza Y ya es pegajoso, huevón El que quiera que me tiene Otra cosa es que yo mire Yo soy un pitcher Yo soy un pitcher No me imagino a la liendra Cantándose en el baño El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire No, no, no El mejor soy yo No Hijo de puta Y este es otro juego Y este es otro juego Que me voy no gire Vengo de PR Tierra de Clementa Mis cinco jones Me tienen todos los gire Los haters no salen Yo nunca los veo En la calle Para mí Que ellos viven en Twitter Los haters no salen En la calle Para mí Que ellos viven en Twitch El mejor soy yo Merecía estar allá pues Ok Ok Estoy ocupado Haciendo dinero No tengo tiempo Para cuidar Mi hijo Que ninguno cobra Más de lo que cobrará La mamá Siguen él Papi Vámonos ya Quiero chingar Que quise Vamos bravo Te escupo la boca Te ajo el pelo Estoy con el bicho Y con el lelo En hecho privado Por pon el cielo Y quiero una puta Una modelo Ay Mami Chapa Agreame No me molestas Un barco Ay, parce, no No pongas eso en el video, Arcángel No No Perro Perro, es que esos huevones no han fallado un solo tema